en un libro de alpinistas, que escribió uno de los Sherpas, de la gente que llega y muchas veces contrata a los Sherpas para subir al Himalaya, a todos estos, ya ves que llegan los alpinistas y se quieren comer el mundo, quieren llegar luego, a la cima, sí, claro, y los Sherpas les dicen, les recomiendan, mire, no intente comerse el mundo, no intente avanzar, no intente coronar esto, no, en este tipo de experiencias, usted tiene que avanzar e ir escalando, haga de cuenta como si usted tuviera 80 años, poco a poco, paso a pasito, y esa estrategia es mucho mejor, utilizo el símil como estrategia como le está haciendo Andrés Manuel López Obrador, querido Paco, pues nada, de verdad que siempre es una delicia hablar contigo y solamente quiero quedarme con esta reflexión que se te escapó a ti, a lo mejor no te diste cuenta, a lo mejor sí te diste cuenta, pero son de esas reflexiones que se te escapan por esas costuras de viejo reportero, de sabio periodista, dijiste, a veces ahí tenemos esa realidad de enfrente, de que no se puede escribir y no se puede decir, es duro, es duro que hemos vivido muchos periodistas, esa realidad de la que no hemos podido escribir ni decir, por fortuna hay gente como tú, que la ha plasmado en libros, y que con el tiempo se ve que ya han podido ver la luz, que no ha podido ver antes, pero esa ha sido también la realidad del periodismo en México, Así es que pues nada maestro, yo de verdad por eso te respeto tanto, te mando un abrazo fraternal con el cariño de siempre, querido Paco, pórtate bien, que cenes rico, y muchas gracias por aquí. ¿Qué vas a cenar? Jaime, por lo pronto, fíjate, te voy a decir a mí que me encanta, en noches como esta, aquí en mi pueblo venden unos panitos que se llaman puerquitos, que seguramente allá en Ciudad de México también los venden, porque allá los he comido, o las piedras que me encantan desde niño, mi mamá tenía una panadería, fíjate, cuando éramos niños allá cerca de la villa, deliciosas, deliciosas las piedras. Fíjate, entonces me voy a tomar un vaso con leche, leche con canela que me encanta, me voy a comer un panito, y hoy, los viernes, sábado y domingo, hay una vecina, que no aquí cerca, pero como tengo que caminar como un kilómetro, pero los viernes sale la gente a la calle, que vende unas tostadas, como las que hacía mi mamá, así que me voy a comprar un par de tostadas, Jaime, cualquier día nos sentaremos a convivir, mientras, no, Jaime, pues podemos platicar tú y yo horas, bueno, siempre podemos platicar en la mesa, pero horas enteras, yo estoy agradecido, y con la gente que nos sigue, que nos escucha, por favor, ya saben que esto sí es no apto para cínicos, que ya te escucharán en las mañanas, de lunes a viernes, entonces, Jaime, muchas gracias, un abrazo, pásala bien el fin de semana, y ahí estamos por cualquier emergencia, te voy a decir, mañana tengo que entregar un capítulo del nuevo libro, así que más me vale que me ponga a escribir ahorita. Sí, sí, ándele pues, muchacho. Jaime, muchas gracias, hasta luego. Un fin de semana, bye bye. Entrañable, el entrañable maestro Paco Cruz, de verdad que es un periodista admirable, admirable, yo de verdad que me he encariñado mucho con él, porque son periodistas de raza de honestos trabajadores, muy brillantes, con una memoria que yo envidio, y una disculpa a nuestros amigos,